Maurice, cabizbajo, por su parte, sintiendo que le había fallado a la mujer que ansiaba se convirtiera en su suegra, al no conseguir cuidar bien a su hija, se hizo a un lado. Miserable malnacido, te voy a matar. Vas a pagar por lo que hiciste a mi hermana. A su vez, el más joven de los Marlowe, un chico de 14 años, se manifestó también desde un poco más atrás dispuesto a buscar contienda. Unas enfermeras que pasaban por el lugar entonces notaron el ambiente de confrontación. Se aproximaron a la escena para impedir cualquier confrontación. Señoras y señores, les recuerdo que se encuentran en una institución hospitalaria. Tengan la bondad de tal modo de cualquier indiferencia resolverla afuera. Se les agradece. Indicó de manera estricta la demás edad y por lo visto mayor experimentada de ellas. La mayoría de los presentes acataron las palabras, pero no así la señora Marlowe, quien se opuso a salir sin antes concluir todo lo que tenía que decirle a quien desgraciara a su hija. Escúcheme bien. Le has arruinado la vida a Susana, y ahora si de verdad eres el hombre honorable que crees ser, te responsabilizas por tu inmoral acción y te harás cargo de ella así como del retoño que lleva en su vientre. Se lo debes. Es tu obligación casarte con ella. Resignado te reafrontar al destino que le advendría recordando el caballero inglés que siempre sí había dicho era, sin protestar ante el montón de insultos, simplemente despacio decidió retirarse. Mientras caminaba lo único que ocupaba su cabeza era como, en un rato de locura había botado su sueño de una vida feliz junto a Candy, por el que tanto trabajara a la basura, irremediablemente con esto perdiéndola. No podía sentirse más desventurado. Era como si de arriba le estuviesen cobrando de golpe todos los deslices que cometiera desde su temprana juventud. —Tereus, ¿a dónde vas? Maurice demandó saber, en parte con coraje, por ver cómo prefería alejarse dejando la caldeada escena atrás, pero al igual un tanto preocupado por verlo en tal estado de conmoción. Incapaz de volverse, el castaño continuó caminando hacia la salida y únicamente se detuvo en el umbral para dejar algo en claro. —Yo no niego mis responsabilidades, afirmó fuerte y conciso, mas lo que tenga que afrontar lo haré en su debido momento. —Buenas noches. Con ello abandonó el lugar, y poco después de su inusual despedida, que dejó atrariados y asombrados a todos por el aplomo que demostrara aún en medio de su notorio calvario interior, el director se les unió apresurado. —¿Dónde está Grantchester? —¿Lo han visto? —Consultó enseguida, impaciencia advirtiéndose un poco angustiado. —No ha dejado en claro su intención de abandonar la obra, ¿o sí? —Acaba de irse, pero no ha dicho nada al respecto. —Karen, que era la única allí, parecía no haber perdido los estribos, respondió. —Uff, eso es un alivio. De ese muchacho depende, en gran parte, el éxito de nuestro espectáculo. —El señor Stratford no se lo guardó. Pasando por alto que tal comentario no le agradaría a sus dos jóvenes actores también ahí presentes, sin embargo, pronto les hizo partícipes de una resolución que desvió al instante la atención de la primera acotación por lo ser presiva que resultó. —Por cierto, señorita Clay, desde mañana comenzaremos los ensayos con usted interpretando el papel de Julieta. Por favor, vaya preparándose para ello. La noticia fue la confirmación de lo que la señora Marlowe tanto lamentaba y conservaba esperanza de que al final no se diera. Y aunque Karen se sintió, al conocerlo, en extremo feliz creyendo que sus sueños de a poco comenzaban a volverse realidad, notó extrañada que no lo estaba tanto como siempre le había imaginado. —Sin dejar de afectar por la actitud de esquiva de Candy, Anthony volvió a pasar por el corredor de clase económica del tren varias veces durante la tarde solo para verla. Ella, en respuesta, sin dar su brazo a torcer, se armó en lo que podía de una aparente frialdad con la que buscó ignorarlo, ya fuera aparentando estar ocupada en sus lecturas o escribiendo en su diario, aparte de que rechazó de forma enérgica y terminante su ofrecimiento de viajar junto a él en primera clase cuando se lo ofreció. Todo mientras sentía como cada minuto crecía el coraje en su interior al ver que se estaba comportando como un aristócrata posesivo. De esos de los que, debido al montón de dinero que poseen, creen poder comparar el mundo. Al final del día, y ya muchos kilómetros lejos de Chicago, sin embargo, en tanto observaba desde la ventana de su asiento el ocaso en sus nubes ambarinas y violáceas, en el horizonte llegó la conclusión de que no quería pasar lo que restaba del trayecto enojada con él. Así que en medio de su creciente fatiga, debido a tantas diversas emociones que desde temprano viviera, decidió que el amanecer bajaría su autodefensa y le concedería la oportunidad de conversar que tanto le pedía. El sueño le alcanzó en algún momento de la noche. No mucho después de merendarse los deliciosos dulces de la cafetería de la clase acomodada que él le llevara al hacerse presente a su vagón, por última vez ese día gentil, gesto con el que consiguió nuevamente sorprenderla y que terminó de aplacar su inusual mal genio, hasta hacerle aceptar al final con gratitud el detalle. Lo que jamás se imaginó fue que aquella pequeña sorpresa no sería la última que le daría. La extraña comodidad para una común butaca de ferrocarril le hizo despacio al salir de su retargo darse cuenta de que algo en cuanto dormía había cambiado. Se incorporó entonces sobresaltada percatándose de súbito que se hallaba en un cómodo catre, en un compartimento que no conocía, y su maleta a un lado sobre otra angosta cama, como si le hubiese dado un salto en el tiempo y no recordase la manera en que había llegado allí. Más el inconfundible abrigo largo de Anthony, colgando en su perchero en una esquina, le permitió conocer que en realidad no se encontraba tan lejos de donde se durmiera. Abartó rápidamente así de su cuerpo el edredón con el que se diera la atribución de arroparla y levantándose así, casi de un brinco, fue a abrir la portezuela en busca de la corroboración. Una corroboración a sus teorías. El lujoso pasillo que descubrió de tal forma ante sus ojos le confirmó que había sido cambiada sin su consentimiento a primera clase. Al llegar a estar consciente de aquello por unos instantes le hizo bufar de la rabia, pues había sido demasiado el atrevimiento. En Perú, como la dama que se estaba empeñando con todo su esfuerzo en lograr ser, optó por controlar sus emociones y ocultarlas debajo de una máscara. Un hábito que consideraba primordial para una mujer de sociedad, que ante todo no debía perder la compostura y buscando sus zapatos al pie de la cama. Donde atinó habían sido colocados luego de quitárselos por suerte lo único de vestuario que él, el inconfundible responsable, le removiera. Se los calzó y procuró acicalarse un poco el cabello para salir enseguida en su búsqueda. Y tal como esperaba, no tardó en encontrarlo en el vagón comedor, donde leía tranquilamente el periódico mientras le servían el desayuno. Este juego se terminó. Le encaró de entrada en lugar de saludarlo parándose frente a él y apoyándose las manos sobre la mesa. Esta vez, sí, sin medirse de levantar la voz y ocasionar que varias personas situadas en derredor voltearan a mirar. —¡Ya has llegado muy lejos! —¿Qué pretendes? Llevada por la indignación, le reclamó a Anthony, solo sonrió por todo, dándosele cuánto gozaba de despertar su ira. —¡Buenos días, Candy! ¿Dormiste bien? Profirió para molestarla. —Te veías tan cansada que no quise despertarte. Es más, iba a llevarte el desayuno, pero... —Ya que estás aquí, ¿por qué no te sientas? Dejando el diario a un lado, le mostró entonces el asiento en una cordial invitación a servirse el primer alimento del día junto a él. —Deja de bromear. —Quiero saber cómo lo conseguiste. —Es que acaso... —¿Acaso... —¿Me drogaste? Con cierto temblor en la voz, producto de temor, se atrevió a preguntarle. —Te cargué mis brazos, si es que te refieres a cómo logré traerte aquí. No iba a dejar que nadie más te toque. Sin complicarse, él explicó, pero aquella respuesta para nada a ella le... —Satisfiso. —No hablo de eso, yo jamás tengo un sueño tan pesado. Reclamó con los ojos brillosos por sentirse injuriada. —Bien. —Le pedí al cocinero que añadiera sus cuantas gotas de valeriana en tus cupcakes. Admitió Ansoni. —Así. —Para no alargar el problema, lucía a Sallar tan estresada que consideré te ayudaría a descansar. —¿Consideraste? —¿Consideraste? ¿Pero con qué derecho crees poder tomar decisiones en mi vida? —opetó Candy. —A cada instante más asombrada. —Esto es un total abuso de confianza. Ni siquiera eres... —¿Quién? —¿Tu esposo? —¿Tu marido? —Concercamos, preguntó el joven rubio, pues te recuerdo que hasta hace un par de años iba a hacerlo. Y en esta ocasión fue él el que no se midió, provocando que ella, presa de un feroz sonrojo, tuviera que sentarse de inmediato mientras se colocaba un mechón de cabello detrás de la oreja. —¡Un mechón! —Ofúscada. —¡Qué vergüenza! —comentó intentando cubrirse luego con una mano una parte de la cara, para no mirar a los ocupantes de las mesas aledañas, de los que percibían su atención puesta sobre su persona. Antonio entonces se inclinó un poco hacia adelante para hablarle con mayor seriedad. —Me tomé la libertad de actuar de esa forma con el derecho que tengo de proteger a la persona que amo. —¿Responde eso tu interrogante? Ella, sin poder creer lo descarado que podía llegar a ser a luchar por conseguir lo que quería, le estudió duramente algunos segundos en silencio. —¿Es que nunca te has provencido? Le consultó después en voz baja, aunque sabía muy bien la perseverante que era. —Dime tú que me conoces mejor que nadie. Contestó él al tiempo que volvía a arrimarse al respaldar de la silla, contemplándola con cariño. Candy lo notó, pero no por eso se conmovió lo suficiente para dejar de lado todo lo que quería reclamar. Suspiró de tal modo. Entendiendo que no resultaría fácil tratar con él y sus razones, pero prosiguió. —Eso es enfermo —opinó. —No puedes con prepotencia venir a imponerme tu voluntad. Te dije ayer que no aceptaba cambiarme de asiento cuando me propusiste que viniera aquí y no aceptaste mi decisión. Me transferiste aquí sin mi consentimiento valiéndote de artimañas. —¿Cómo pudiste? Protestó sin poder quedarse tranquila al respecto, sumamente ofendida. Antón aceptó su cuestionamiento y no tardó en despejarlo. —Tuve que hacerlo porque como caballero, compañero o amigo, como el paladín que un día juré ser para ti, es mi deber cuidarte y protegerte, y no permitir que aventure sola en un lugar desconocido. Aclaró con paciencia. No obstante, para ella no resultó una excusa convincente. —Es ridículo. —Yo ya no soy una niña, y además siempre he sido de las que saben cuidarse sola. Lo sabes bien. Tuvo que rememorarle. —No dudo de ello, pero aún así insisto en acompañarte. Agregó sin embargo tajante él. Sin dar su brazo a torcer, Candy de tal modo se vio obligada a reiterarle que ese algo de lo que estaba consciente siempre estaría en desacuerdo, pero que parecía por ratos no tener presente. —Además ahora soy una joven comprometida, y no está bien que viaje en compañía de otro hombre que no sea mi novio. Contraatacó. Antón le sintió en tanto masticaba un trozo de su omelette, como si lo meditara durante unos instantes. —Sí, pero eso no exime el que desee poder revertir eso. Confesó al final levantando una ceja y observándola con intensidad, con una actitud de por sí ganadora, al tiempo que optaba por beber otro sorbo de su taza de café sin enmutarse por la tirantes del momento. Ella, impresionada por su sinceridad, no supo atinar a qué más responderle. Presintiendo aparte por su risa apenas contenida cuando se divertía de ver esbozar incómodos gestos al intentar hacerle perder el control, algo que incrementaba su coraje. Por suerte, un camarero se acercó en esos momentos habiéndole visto tomar asiento para entregarle la carta del menú y consultarle qué deseaba servirse. —Puedes pedir todo lo que quieras, amor. —Todo gasto a partir de ahora corre por cuenta mía —expresó Anthony así, reconociéndose triunfadora a su propósito de lograr que concluyera la traviesa a su lado. —La travesía a su lado. Y aprovechando además para llamarla como en los viejos tiempos. Detallé que para Candy no pasó desapercibido, pero que prefirió aparentar no darle importancia. —Puedes pedir lo que tú quieras, mi amor. Y le puso un sopre de guaminolas en la mesa. —Pedro, nada más y nada menos que guaminolas XL, Dios mío. —Lo mismo que él, por favor, respondió mostrando amabilidad de tal manera sólo para el camarero, aún en medio de su incomodidad interior por sentirse en parte como una prisionera de los caprichos de su expareja. Enseguida vuelvo con su pedido. —¡Mademoiselle! El elegante mozo, un hombre de mediana edad, alto y bien parecido, le respondió con una cordial sonrisa, encantando a su vez de su don de gente y belleza. Esto que a su vez no se le escapó a Anthony. —¿Lo ves? —Expresó en cuanto se retirara, con un evidente pequeño dejo de disgusto en su tonalidad de voz. —Pareciera que no te das cuenta del efecto que provocas. —Pues, ¿qué te puedo decir? No es intencional, no soy de ese tipo de chicas. Disfruto de molestarlo entonces ella, divirtiéndose al percibir su asombro de celos y punzándolo por igual, en referencia al modo de actuar de su actual conquista para con él. Recuperando de tal modo a plenitud la confianza en sí misma, se dijo mientras se llevaba a la boca un trocito de pan, que él era el que debía prepararse para soportarla lo que restaba del camino. Horas y horas pasaron, en un principio largas y a veces tediosas en las que la convivencia le terminó por obligar a Candy a interactuar y aceptar las cordialidades de Ansari. De tal manera, entre conversaciones de la vida, que de poco a poco se volvieron amenas y pláticas triviales, que a ella sacara a relucir para contrarrestar las tonalidades serias de él, junto a paseos por los pasillos de los vagones hasta la parte trasera del tren. Desde donde vieron pueblos pasar y terminar y charlas de cama en cama, hasta quedarse dormidos por la noche, llegaron a la ciudad del sol, donde ambos, tal como acordaran con el marco de la tolerancia, se encaminaron sin perder tiempo hacia el domicilio, en el cual se hospedaría por motivos laborales. De verdad no era necesario que te tomaras la molestia de acompañarme, le reiteró ella mientras se encaminaban bajo el ambiente tropical por el sendero de entrada de una bonita ciudadela privada de villas de colores vistosos, después de bajarse de coche que les llevara hasta allí. Como caballero, no me hubiese quedado tranquilo hasta verificar que llegases bien a tu destino, respondió tranquilamente él, quien aparte también había insistido en cargar su maleta, aun cuando le dijera que no hacía falta. Candy considerando que había sido lo suficiente de escorrer durante la mayor parte del camino a esas alturas, ya no le rebatía nada. Consciente de que les quedaba poco tiempo para separarse de nuevo y que con probabilidad Locke extrañaría. Entonces, ¿he sido perdonado? Le consultó él con esa misma confianza que de tantos años de conocerse, perduraba entre ellos. Al verla guardar silencio pensativa durante unos minutos. Todavía no. Candy tuvo que admitir, pero reprimiendo una sonrisa, puesto que no consiguió reunir la suficiente rudeza en su corazón para cortarle la esperanza, pero quizás mañana, añadió. Contenta de presenciar así un asomo de alivio, al igual que una fugaz emoción cruzar por su mirada diáfana y apacible, aunque temía también que pudiese ser la última vez. Por suerte para ella, que buscando liberarse de un instante comprometedor, se concentró entonces en los números de las viviendas, para encontrar la del médico a quien tenía encomendado entregar el encargo. No tardó en dar con una casona veraniega y vanguardista y bonita. Debe ser esta, dejó verificando la dirección en un papelito que tenía en sus manos y enseguida apresuró alegre por el camino de entrada. Él la siguió disfrutando de verse rodeado nuevamente por su luminosa felicidad. —¿Y qué vas a hacer aquí? Le consultó en cuando llegara a la puerta. Me refiero a los pocos días que piensas quedarte. No se contuvo en especificar haciéndole darse cuenta a ella de lo atento que había estado durante la última cena que tuviera en Letwood, junto a Archie y Annie, en cuya conversación que mantuvieran mencionara aquella posibilidad. —En realidad es un estimado. Tengo que acogerme a lo que se me designe laboralmente una vez que haga entrega de la encomienda. Es bastante probable que me informen sobre alguna u otra tarea a realizar. Candy tuvo que explicar. —¿Y tú? Añadió. No obstante, luego movía también por la curiosidad sobre sus planes respecto a tu semana de vacaciones. Anthony, por su parte, respondió de buena gana. —Pienso buscar hospedaje cerca de la costa y algún mercado artesanal para poder conseguir souvenirs que llevara a Baltimore. —Claro, entiendo —dijo ella percibiendo como de repente los celos comenzaban a bramar en su interior aunque no lo quisiera, por la simple alusión de Kiki, quien de manera indudable siempre sería alguien a quien escasamente lograría tolerar. —Deseo de corazón que lo pases muy bien y te diviertas —añadió aún así con sinceridad sin dar índice de su molestia. —Gracias. —Ya lo creo que así será. Esa es una ciudad que siempre he deseado conocer —contestó él llevándose las manos a los bolsillos. —Aunque creo que todo me agradaría más si tú aceptas salir a pasear conmigo. —Es decir, ya que eso también es algo nuevo para ti —esclareció enseguida para no parecer atorrante después de ver su mirada de asombro. —Candé impresionada más porque recordaba su anhelo de conocer Florida que le compartiera alguna vez durante los ya muy lejanos días en que se conociera, que por su propuesta tuvo que reunir entonces fuerza de voluntad para proferirle una negativa. —Lo siento. —No puedo prometerte nada aún. —Hasta conocer mi itinerario —expresó no queriendo sonar del todo cruel, pero recordándole en especial recordándose que debía anteponer sus asuntos de trabajo. —A cualquier tentación. —Comprendo. —Prefirió esta vez el en tanto bajaba la mirada y pateaba a un pequeño guijarro del suelo. —Considerando por unos segundos de verdad en optar por la resignación, más en su espíritu luchador era de los que no se rendían hasta las últimas consecuencias, y tan claro como el agua nuevamente lo puso en evidencia. —De acuerdo. —En este caso, como yo sí cuento lo suficientemente tiempo libre, me daré una vuelta por aquí en las tardes por si acaso esté desocupada. Más una propuesta adicional fue una concluyente resolución que la dejó a ella casi boca abierta, buscando las palabras para contestarle. —En eso se hallaba cuando a sus espaldas alguien, al abrir gran puerta de la entrada de la casa, la hizo sobresaltar. —Oh, buenos días, disculpe. —Iba a llamar, excusó Candy al volverse hacia una joven mujer, con su inata amabilidad y dulzura, que así a quienes la conocieran le tomaran de inmediato aprecio. —Muy buenos días. ¿Usted es la enfermera Candice White? —El Dr. Clay la espera. La mocama que escuchaba desde la sala sus voces y los viera por la ventana se había apresurado a entenderlos. Candy asintió confirmando su identidad, en tanto Anthony con una inclinación de cabeza saludaba a su vez y explicaba que solo se encontraba allí acompañándola. —Bueno, no es mi intención importunar, así que me retiro, señoritas. Expresó luego entonces Candy y quedamos en eso. Acordó por último sin dejarle lugar a ella para refutar nada a su breve gesto adicional de estupefacción. Lo único que le ocasionó a él fue más gracia. —Ahora ve, y no hagas esperar más a tus anfitriones. Añadió sonriendo encantado de recibir la mirada asesina que al disimulo le dijera antes de aproximarse al umbral del portón. A Candy por su lado no le quedó otra que tragarse su enfado por respeto a la mucama que no tenía nada que ver con sus discusiones y observándolo con seriedad para dejarle en claro que no accedería a sus propósitos si no le daba la gana. Se despidió cortante de él. —Gracias por todo, Anthony. Que tengas buen día. Él demostrándole que no le afectaba al ser lanzado por su frialdad, en respuesta realizó para ella una pequeña reverencia de caballero antiguo. —De nada. Hasta luego, princesa. Profirió después de media vuelta y se retiró. —Gandiver Vanes, observando mientras atravesaba el pequeño sendero del jardín, cruzaba a la vereda de enfrente y luego se le perdía de vista pensando en cómo había sido capaz de ver girar su mundo de cabeza y por lo visto siempre lo haría. Siempre lo llevaría a sus memorias como el bello chico de sus primeras historias de amor. Se advirtió de tal modo, de pronto, aparte de contrariada también algo triste y nostálgica, al recapitular de nuevo en ese momento vivido podría tratarse de los últimos que en la vida compartieran y lamentó. Por lo tanto, el haber tenido que comportarse de manera tan arisca con él durante la mayor parte del trayecto hasta allí, aunque no por ello dejaba de reconocer que fuera una actitud necesaria para evitar que las cosas se salieran de control, moviendo la cabeza para sacudirse de la mente los pensamientos impropios de un joven, una joven comprometida. Se volvió hacia la mucama, que se encontraba aún con paciencia, esperándola y la siguió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!